El gobierno del mandato revolucionario de las Fuerzas Armadas, instaurado por el general Alfredo Bando Candia en 1969, que había nacionalizado la Gulf Oil Company, no pudo continuar sobre la base de sus primeras medidas, pareciendo estar respondiendo a presiones. Alejados Marcelo Quiroga Santa Cruz y Alberto Bailey Gutiérrez, además del general Juan José Torres, creció la influencia de militares de tendencia derechista como el general Rogelio Miranda Valdivia y el coronel Juan Ayoroa Ayoroa. Meses más tarde, reunidos alrededor de 360 oficiales de la Guarnición de la Paz, se llevó a cabo una votación donde se decidió la renuncia de Obando y Miranda a sus respectivos cargos. El general Obando, desconociendo el resultado de la votación, perdió más apoyo hasta que finalmente decidió renunciar. Continuando con el relato de Gallardo Lozada, reinaba la confusión. Varios oficiales estaban desconcertados. La Fuerza Aérea, chazando la renuncia de Obando, se preparaban para realizar vuelos de intimidación al cuartel de Miraflores. La gente que estuvo reunida toda la noche empezó a retirarse rápidamente del domicilio del expresidente. Adria Sola, posiblemente por encargo de Obando, habló por teléfono con el coronel Olmos, comandante de la base aérea, indicándole que suspenda esos vuelos porque la causa estaba perdida. Algunos ministros del gobierno depuesto y amigos del general Torres mostraron su apoyo e interés para resistir al golpe, indicando que se acuartelarían en la base aérea. La Fuerza Aérea y los regimientos colorados Andino, Castrillo, Bolívar y el distrito naval de Tiquina se pronunciaron, reiterando su lealtad al gobierno. Pero pese a este apoyo, el general Obando hace llegar a los medios de difusión su renuncia. Cansado de los enfrentamientos y las incomprensiones, afectado profundamente por la muerte de su hijo mayor y desilusionado por la falta de conciencia y lealtad de muchos de sus colaboradores a los que tanto él había favorecido. El texto de la renuncia de Obando fue conocido a las seis y cuarto de la mañana. El general Satori y el coronel Adria Sola acompañaron al renunciante presidente como guardaespaldas para buscar asilo en la Embajada Argentina, residencia del embajador argentino en La Paz, Guillermo de la Plaza, donde ya lo esperaban sus familiares acogidos el día anterior. A horas seis y media, a manera de presentación, Miranda dirigió un mensaje al país, acusando al gobierno de Obando de haber estancado el proceso revolucionario iniciado el 26 de septiembre. Mientras tanto, el general Torres, en compañía de dos ayudantes militares y José María Centellas, se dirigieron con rumbo a la base aérea. De camino, observaron que tropas tomaban posiciones estratégicas en toda esa extensa zona, no sabiendo si eran aliados o enemigos. Ya en la base, se llevó a cabo una reunión en el casino de suboficiales. Hablaba un sargento de la Fuerza Aérea expresando que continuaban en su posición opuesta a Miranda. Luego, Torres dio un discurso improvisado, pero vibrante, en el que esbozaba su posición revolucionaria. Alertó a los militares sobre el grave peligro de mantenerse lejos del pueblo, que a esas horas ya se había movilizado contra los rebeldes, pidiendo apoyo de sus camaradas presentes, prometiendo a cambio de velar por la institución militar. Terminó su breve discurso diciendo que había subido a el alto para ponerse al mando de las tropas que se enfrentarían al general Miranda. Los suboficiales, sargentos y cabos que constituían la gran mayoría del auditorio aprobaron la proclamación de Torres como presidente provisional. Finalizada la reunión, decidieron que el general comunicara por radio que asumía el poder provisional de la república, indicando que contaba con el pleno apoyo de la fuerza aérea. Mientras el general Torres hacía su declaración por teléfono y su voz se escuchaba en todo el país, sus declaraciones causaban un verdadero revuelo en toda la ciudadanía, que parecía haber aceptado simple y llanamente que Miranda se erigiera en presidente de la república. Enterado de las declaraciones del general Torres, el general Miranda ordenó la movilización del motorizado Max Toledo y los regimientos Castillo y Murillo. También solicitó a Hugo Banzer que desplace al colegio militar sobre la casa de gobierno, custodiada todavía por las tropas del segundo batallón del regimiento colorados. Afortunadamente, terminó siendo un cambio de guardia y no un enfrentamiento entre bandos. Desde la madrugada, varias personas acudieron al cuartel general para sumarse al bando del general Miranda. Estaba toda la derecha civil representada por el MNR del expresidente Víctor Paz Estensoro, la falange socialista boliviana, el movimiento popular cristiano y el partido de la revolución boliviana. Así como delegaciones de excombatientes, grupos como la Liga Boliviana Anticomunista, el Partido Liberal y el PIR. Pero las cosas no parecían favorables para ese bando, porque así como los jefes militares habían condenado la actitud de obando, también condenaron la de Miranda. En Cochabamba, la séptima división, la escuela de clases, el CITE, la escuela de comando y estado mayor Maizcal Andrés de Santa Cruz, dirigidos por seguidores de obando, decidieron apoyar al general Torres. Además, en esa misma ciudad se formó un comando revolucionario de civiles y militares. Del mismo modo, el motorizado Max Toledo parecía volcarse en favor a Torres. Sorpresivamente, a las 11 de la mañana de ese 6 de octubre, el general Miranda renuncia y deja el gobierno en manos de un triunvirato militar conformado por generales de su afinidad, a quienes toma el juramento en la oficina del comando, con la responsabilidad de gobernar por un lapso de 8 a 10 días. En su narración, Gallardo implica a la CIA, al Pentágono y a la Embajada de los Estados Unidos en el resultado del plebiscito del 4 de octubre, así como en la conformación del triunvirato. Horas más tarde, los triunviros exigieron realizar un nuevo juramento, en el lugar adecuado, es decir, la casa de gobierno. Tiempo después, en 1978, el propio obando declararía que algún día no muy lejano, y de la misma manera que en Chile, se abrirán las páginas de la CIA sobre el caso boliviano respecto a las acciones foráneas dirigidas a detener el proceso nacionalista y popular iniciado en su gobierno. Pero, ¿quiénes eran esas personas que conformaban el triunvirato? El general Efraín Huachaya Ibáñez, comandante del ejército, el almirante Alberto Albarracín Crespo, comandante de la Fuerza Naval, y el general Fernando Satori Rivera, comandante de la Fuerza Aérea. El general Satori fue quien acompañó a obando a la Embajada Argentina. Era de origen oriental. Si bien sus camaradas le atribuyeron una valiosa calidad humana que le permitía ganarse el aprecio de sus superiores y la admiración de sus subordinados, se había ganado la mala fama de no ser leal por haber sido apadrinado por el general Barrientos, para luego pasar del grupo del general Obando al del general Miranda. Mientras que el general Huachaya era recordado por su papel de presidente de tribunal de guerra que el año 1967 juzgó y sentenció a los guerrilleros del Che Guevara que cayeron ante la división de Camiri. Según Gallardo, fue por ese hecho que fue ascendido a general de brigada por el entonces presidente general Barrientos. Por otro lado, el almirante Alvaracín tuvo pocas actuaciones públicas, habiendo sido nombrado en 1968 ministro de Educación por el presidente Barrientos. Gallardo lo califica como alguien con criterio político bastante pobre. Al mismo tiempo, en las oficinas del Grupo Aéreo de Casa, GAC, emisarios entraban y salían para bajar a la ciudad y cumplir un sinfín de misiones de enlace con la universidad y la COP, cuyos dirigentes habían decretado la huelga general contra el grupo de Miranda. Por radio, Torres leyó un documento por el cual fundamentaba su posición. Aseguraba estar apoyado por el pueblo y anunciaba que llegarían hasta las últimas consecuencias con tal de evitar la instauración de un orden ajeno al sentimiento popular. También indicó que la séptima división y los regimientos Bolívar y Castrillo se habían unido a su causa. Además, exhortaba a los del ala derecha a deponer su actitud y pidió a la ciudadanía que cada centro de trabajo se convierta en una trinchera de combate contra el fascismo. En Santa Cruz continuaba el forcejeo entre la octava división del ejército con el colegio militar de aviación. En los centros mineros la movilización obrera era intensa y más tarde se librarían fuertes combates en Oruro, con los militares dirigidos por el coronel Julio Pérez Chacón, comandante de la segunda división del ejército. Era la una de la tarde. Se presentaban en el GAC varios delegados obreros y estudiantiles, quienes se reunieron con el comando revolucionario y cambiaron ideas sobre la estrategia a seguir. Esa reunión contó con la participación de todos los partidos de izquierda y representantes obreros. Es así que se organizaron milicias que empezaron a controlar los medios de difusión oral. Mediante radio se escuchó al coronel Constantino Valencia anunciando que todas las fuerzas antiguerrilleras que estaban en Teoponte acababan de llegar a la paz y se sumaban a las huestes revolucionarias del general Torres. Gallardo admite en su libro que fue un truco para bajar la moral del grupo mirandista, pues efectivamente Valencia acababa de regresar, pero no se había pronunciado respecto a los últimos acontecimientos políticos que se estaban viviendo. A las cuatro de la tarde se hicieron presentes varios dirigentes políticos y sindicales, entre los que se encontraban Juan Lichinoquendo, del PRIN, Hernán Silesuazo, líder de un sector del MNR disconforme con el mirandismo, Filemón Escobar, del POR, sector Lora, Simón Reyes, del Partido Comunista Moscovita, dirigentes universitarios de la paz, así como representantes del Partido Demócrata Cristiano Revolucionario y otras agrupaciones políticas de izquierda como Ser Faro y el Grupo Espartaco. Los oficiales de la base, al saber que Lechin deseaba entrar en sus dependencias, se opusieron porque les habían enseñado que era enemigo de las Fuerzas Armadas. Ante su inflexibilidad y viendo el peligro de una crisis en momentos tan difíciles, se optó por enviar a José Ortiz Mercado para que conversara con aquellos líderes, pero la misión fracasó porque solo deseaban hablar con Torres, quien fue a entrevistarlos y dialogaron durante varios minutos sobre diversos temas. Es así que finalmente la central obrera boliviana se suma a la lucha contra la derecha militar, declarando una huelga general. Los coroneles Antonio Arnés y Herberto Olmos pidieron reunirse con Torres, manifestaron estar preocupados de que en el futuro se los acusen de una matanza entre militares por lo que decidieron pedirles que abandonen el lugar y que preferían negociar con el grupo de Miranda porque les habían informado que iban a ser atacados a las 7 de la noche por el regimiento Ingabi. Torres y Gallardo lograron convencerlos de continuar con la lucha. Gallardo acusa a Miranda de haber tramado ese evento y de ser un plan para desestabilizar al grupo de Torres. Miranda acusa a Torres y a Gallardo de haber comprado a Arnés y Olmos. Terminada la escena, el general Torres ordenó al mayor Jaime Segada que dos aviones vuelen sobre la plaza Murillo, pero que no disparen a nadie, sino que hostiguen. Segada obedeció. Volvamos a ver lo que pasaba con el triunvirato. Eran las cinco y media y se desarrollaba su nueva posesión en el palacio de gobierno. En representación del nuevo gobierno leyó su discurso el general Efraín Guachaya, declarando que gobernarían hasta 1971, año en que se celebrarían elecciones. Después, a las seis, posesionaron a su gabinete, compuesto de la siguiente manera. Humberto Cayoja encabezó al grupo de jóvenes oficiales quienes lanzaron el manifiesto de 14 puntos el 4 de octubre. El Mundo Valencia fue ministro de gobierno del general Obando. Juan Pereda sería presidente ocho años más tarde. El general Guachaya no solo era parte del triunvirato, sino que, fanamente, también figuraba como ministro de defensa. Solo ocho de ellos estuvieron presentes en el acto de posesión. El coronel Banzer había sido invitado para participar en el nuevo gabinete ministerial, pero respondió que prefería continuar como comandante del colegio militar. Además, posesionaron en el cargo de alcalde de La Paz al general Armando Escobaruría. Acto seguido, tanto los triunviros como el gabinete de estos salieron al balcón de Palacio para darse un baño de popularidad con la gente que se había congregado. Apenas comenzaron a dar un discurso, los dos aviones Mustang de la Fuerza Aérea volaron al ras y ametrallaron al aire, causando conmoción y estampida entre los manifestantes. Al ser un triunvirato huérfano de apoyo popular y militar, era tanta la inseguridad entre los triunviros como entre los miembros de su gabinete, que no estaban seguros si inclinarse en definitiva por el lado de Miranda o volcar la mirada a favor del caudillo que se alzó en armas en el alto. Tal era la inestabilidad que, a los pocos minutos de haber jurado como ministro de Asuntos Campesinos y Agricultura, el coronel Arnés se dirigió hacia el alto y pidió su incorporación. Otro ejemplo se vio que al pedirle al ministro Cayoja detener a quienes marchaban a engrosar la contraofensiva en el alto, respondió que no tenía sentido empezar su ministerio ejerciendo la represión. Aún no había terminado la lucha. Cerca a las 9 de la noche había movimiento de militares en la ciudad. Gallardo afirma que Torres había sido invitado a parlamentar con emisarios del grupo de Miranda y tendría lugar pasadas las 24 horas. A las 10, el general Satori se dirigió al alto para entrevistarse con Torres. Ya reunido con Torres, le dijo que sus actos se debieron a que fue engañado. Junto a él fue otro ministro, el mayor Pérez Asbun. Mientras tanto, ese mismo día, el general Miranda continuaba atrincherado en el gran cuartel. En la tarde recibió a una comisión mediadora, pero no se llegó a ningún acuerdo. En la noche, el regimiento Ingabi, cuyo comandante era el teniente coronel Miguel Ayoroa, debía ocupar el palacio de gobierno. Pero a horas 23 no aparecía el comandante. Miranda cuenta que cuando al fin pudo encontrar al teniente coronel Ayoroa, le anunció que la toma del palacio hubiera sido para Miranda, pero no para Banzer. De igual manera, los regimientos Castrillo y Murillo le hicieron saber, por radio, que por Banzer no se movilizarían. Y, finalmente, el mayor Cayoja también había desistido de su acción revolucionaria. Miranda reconoce que fue un error haber propiciado el nombre de Banzer como sucesor presidencial de Obando. Pese a todo, el general intentó reagrupar sus fuerzas, pero la decisión de la COV de declarar huelga indefinida, con ocupación de fábricas, establecimientos y fuentes de trabajo como protesta, debilitó su posición. Además, campesinos amenazaron con marchar a la paz. Su caos estaba perdida. Retomando nuevamente las memorias de Gallardo, a las mismas 23 horas, Lechín, Silesuazo, Reyes, Escobar, Mercado y algunos dirigentes universitarios regresaron al despacho del GAC. Se produjo una reunión que comenzó con comentarios sobre lo ocurrido al triunvirato militar y que el grupo de Miranda había enviado un emisario para una reunión exclusiva con el general Torres, reunión que finalmente llegó a posponerse. También se analizaron los hechos ocurridos en el interior. La situación estaba controlada en Conchabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, los centros mineros y Tarija, pero se desconocía lo que pasaba en Oruro, cuyas comunicaciones eran deficientes. Solo se sabía que se habían producido enfrentamientos armados entre civiles y militares, ignorándose los resultados. Según las memorias del general Ovidio Quiroga, el enfrentamiento en Oruro se originó cuando los rebeldes se presentaron en el comando, intimando rendición a los oficiales y pidiendo que entregasen sus armas. El combate habría durado todo un día, pues al amanecer del día siguiente, llegó a Oruro una comisión pacificadora, comprometiendo el retiro de la ciudad de la segunda división y el regimiento Camacho. El saldo habría sido de 30 muertos y 70 heridos. Según Martín Sivak, fueron 17 los caídos. Terminada la reunión, los dirigentes políticos solicitaron permanecer en la base, porque resultaba peligroso bajar esas horas a la ciudad. Los militares se mostraron renuentes y por fin se dispuso que, protegidos por una escolta armada, fueran a pasar la noche en el aeropuerto internacional. Es así que ese turbulento día finalmente culminó y, aunque algunos autores hablan de aquel 6 de octubre de 1970 como el día de los seis presidentes, otros aseguran que en realidad fueron solo cinco porque el general Miranda no llegó a jurar. A las 4 de la madrugada del 7 de octubre, se produjo otro encuentro entre el general Torres y un miembro del triunvirato, esta vez el general Huachaya, acompañados de algunos militares. Huachaya afirmó querer evitar un derramamiento de sangre y estar representando a la junta. Torres indicó estar dispuesto a escuchar. Huachaya dice que la junta piensa que, al borde de una guerra civil, es Torres el único que puede devolver la normalidad al país, supuestamente con lágrimas en los ojos. Torres le ofreció garantías y le explicó que su gobierno contará con 50% de representación militar. Huachaya, reconociendo el triunfo de Torres, le anunció que firmará una carta de dimisión. ¿Y qué pasó con el almirante Albarracín? Según Gallardo, este insistió hasta donde se le permitió su capacidad de persuasión para que Torres integrara un gobierno de coalición de los dos bandos militares en pugna. Pero Torres mantuvo que era absurdo y que debían renunciar. Su encuentro fue aproximadamente a las 5 de la madrugada. Para la mañana del 7 de octubre, la figura de Juan José Torres se consolidaba como la del nuevo presidente, que prometía un gobierno de unidad popular, con participación de obreros, campesinos, militares y universitarios, a la vez que se suspendía la huelga general indefinida, pero quedaba la institución militar profundamente dividida, esta vez con vencedores y vencidos. Es así que el general Torres llamó a su casa porque necesitaba que le llevaran el uniforme militar. Su hijo mayor, Juan José, de 16 años, fue quien se encargó. Torres aseguraba que su movimiento no era un golpe de estado, sino la defensa de un proceso iniciado. Ya informado de los sucesos de Oruro, el general Torres ordenó a los pilotos que no vayan con balas de verdad. Finalmente, desde el alto, el general Torres bajó en un vehículo de la Fuerza Aérea hacia la Casa de Gobierno. En el recorrido, se fue formando una inmensa caravana. A las 10 de la mañana, el presidente Torres ingresó al Palacio de Gobierno y, según Ricardo San Ginés, entró junto al general Reque Terán y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eran las 10 de la mañana. Presuroso, el flamante presidente salió al balcón. Era la primera vez que un presidente decidía hacer su juramento ante la multitud y no en una ceremonia en Palacio o el Congreso delante de una Biblia. Por la tarde, la causa torrista ya cuenta con el apoyo de los regimientos Castrillo, Bolívar, Andino, del Grupo Naval del Estrecho de Tikina, del CITE y de la Escuela de Clases de Cochabamba. ¿Colorín Colorado? Aún no, pues según Gallardo, el general Obando, desde su asilo, contactó a sus subordinados pidiéndoles apoyo para recuperar la presidencia, a través de sus ex-decanes Moisés Chiriqui, Néstor Ruiz Paz y Luis Arce Gómez. Ese momento, la principal fuerza de apoyo de Torres era la Fuerza Aérea, por lo que Obando intentó tomar contacto con estos. Chiriqui y Ruiz fueron a el alto para tomar contacto con los oficiales de la Fuerza Aérea, pero cayeron presos, confesando todo lo ocurrido, mientras Obando en persona también se dirigió a la misma base. Enterado de lo sucedido, el presidente Torres logró comunicarse por teléfono con el general Obando, preguntándole los motivos por los que se encontraba en la base aérea y reclamándole el haber abandonado al gobierno, al cual Torres había brindado su apoyo hasta el final. Obando se excusaba ante Torres y, sin definir nada, cortaron su comunicación en forma abrupta. Torres llamó nuevamente a Obando para hablarle en un lenguaje que nunca antes había usado con él, desafiándolo a ir a la casa de gobierno y resolver las cosas por la vía de las armas, y cortando la comunicación sin esperar respuesta del expresidente. Según San Ginés, el general Obando, al darse cuenta que Torres no le iba a devolver el poder, le pidió a Banzer y a los cadetes que lo derroquen, pero le dijeron que no, siendo este su último intento por recuperar la presidencia. Ahora sí, el presidente Torres había sido victorioso de la contienda, dando inicio al gobierno que, en palabras del historiador Herbert Klein, demostraría que fue el general más revolucionario e izquierdista de cuantos han gobernado el país. Tiempo después, el general Torres admitiría que su victoria final se debió principalmente a la decisión del comando político de convocar a una huelga general para el 7 de octubre. Esa medida se anunció en oposición al triunvirato, pero se interpretó ampliamente como apoyo a Torres. Su gobierno duró hasta su derrocamiento, el 21 de agosto de 1971. Al respecto, dice Juan Lechino Quendo en sus memorias que Torres accedió al gobierno gracias a la huelga pronunciada por la COV en su apoyo, que fue lanzada de manera independiente de cualquier acuerdo con el general, y que no fue decretada antes porque había demasiada incertidumbre respecto al bando que iban a tomar los regimientos. El general Miranda fue dado de baja y exiliado. Justificó sus actos diciendo que, como comandante del ejército, tuvo que reclamar a Obando por su falta de ética militar y sus compromisos con extrema izquierda. Explicó que las razones que lo impulsaron para defenestrar a Obando fueron que éste auspiciaba acciones indignas entre camaradas, ofreciendo prebendas a sus favoritos, premiando la aderación e imponiendo el espionaje. Por otro lado, el general Obando fue nombrado embajador en España, claramente con el motivo de alejarlo del país. Poco antes de viajar a España, Obando explicó que el golpe militar contra su gobierno fue el resultado de acciones foráneas dirigidas a detener el proceso nacionalista y popular. No mucho tiempo después, mediante cable, fue rescindido de su cargo, resultado en calidad de exiliado. Pocas semanas después de haber asumido el mando, el nuevo gobierno, el almirante Albarracín fue relevado de su cargo, de comandante de la Fuerza Naval, por la desconfianza que se le tenía, siendo junto al general Huachaya pasados a retiro, mientras que el general Satori fue nombrado agregado militar en la Embajada de Bolivia en Washington. Respecto al resto de los jefes que jugaron algún papel importante en lo acontecido, por testimonio de Gallardo se conoce el destino de los siguientes. El coronel Juan Ayoroa fue enviado como agregado militar en Río de Janeiro. El mayor Humberto Cayoja fue dado de baja. El exjefe del regimiento Ingabi, teniente coronel Miguel Ayoroa, fue destinado a Riberalta, es decir, al norte de la Amazonía. El coronel Óscar Adriázola pidió ser jefe de la casa militar, pero luego de unos días fue movido a cargo de alcalde municipal de Santa Cruz. Respecto a los coroneles Antonio Arnés y Herberto Olmos, quienes Miranda acusó de haber sido comprados por Torres, se sabe que el primero fue ascendido, mientras que el segundo fue nombrado alcalde de la Ciudad de Paz, pese a haber solicitado permanecer como comandante del GAC. ¿Hay algún testimonio por parte de los triunviros luego de su efímero mandato? El periodista Ricardo Sanginés narra en su libro citado en la bibliografía de este video, que muchos años después pudo hablar con el general Satori, quien le dijo que el triunvirato cayó porque él renunció. ¿El motivo de su renuncia? Sentirse usado por tener que gobernar solo 10 días para luego tener que entregar la presidencia al general Miranda. Para finalizar con este tema, decidí añadir esta parte al final del video, a manera de compartir con ustedes algunas notas personales que tomé al realizar la lectura de las fuentes y la posterior comparación de la información proporcionada por las mismas. Primero, es obvio que, pese a la bibliografía que muestro, algunos dirán que no fue así como realmente pasaron las cosas. O que mi abuelito me dijo esto, o yo viví en esa época y recuerdo que esto fue de otra manera. Y está muy bien. Nunca dije que esta es la única verdad, porque en materia de historia considero que la verdad absoluta no existe. Este trabajo es un intento de aproximación y es la representación de la revisión de diversos libros, con puntos de vista tanto diversos como semejantes, y se los ha intentado resumir para la realización de este video. Segundo, quiero resaltar que, en particular, las memorias de Jorge Gallardo y el general Rogelio Miranda brindaron datos muy íntimos de lo que ocurría ese día al ser testimonios en primera persona, pero ambos cayeron en el fanatismo. Es decir, defendieron sus posturas sin importar el tener que destruir con adjetivos peyorativos a otras personas, solo por el hecho de no pensar igual que ellos. Tal vez esto resulte obvio para algunos de ustedes, pero resalto este punto debido a que, por este absurdo, entorpecieron en algunos momentos la consistencia de sus relatos. Miranda leyó los libros de Gallardo e Isaac Sandoval antes de escribir sus memorias, y por eso tuvo la oportunidad de cuestionarlas, al punto de acusar a Sandoval de haber escrito una serie de inexactitudes por no haber leído a Gallardo. Tercero, respecto a las horas en que fueron llevados a cabo cada acontecimiento en esos días, pueden variar entre fuente y fuente. Admito que esto complicó bastante a esta investigación. Es por eso que se notará un elevado uso de la palabra aproximadamente. Un claro ejemplo de esto es el tiempo de duración del triunvirato. El conteo varía bastante entre fuentes, ya sea por suposiciones o falta de fuentes fidedignas. Cuarto, como mencioné anteriormente, si bien el 6 de octubre de 1970 es recordado como el día en que Bolivia tuvo 6 presidentes, los historiadores e investigadores están divididos, porque no hay un testimonio definitivo que aclare si Miranda juró o no como presidente, quedando en duda si serían entonces 5 presidentes y no 6. James Dunkerley, por ejemplo, afirma que Miranda asumió la presidencia en espera de decisiones institucionales, pero el general asegura nunca haber dicho ser presidente. Se podría aseverar que fueron 6 presidentes, bajo el supuesto de que, ese día, presidente era el militar que tenía mayor apoyo tanto civil como militar del país en un determinado momento. Y quinto, me llamó mucho la atención un comentario realizado por Augusto Céspedes en diciembre de 1970 para un semanario uruguayo llamado Marcha, en el que evoca la mamertada o mamertazo realizada por el presidente Urriola Goitia en 1951, para compararla con lo ocurrido entre Obando y Miranda, pero que la aparición del general Torres habría provocado el fracaso de sus planes. En sus memorias, el general David Padilla insinuó algo similar, al enfatizar que Obando y Miranda, es decir, el presidente y el jefe que pretendía derrocarlo, terminaron dándose un abrazo en la nunciatura apostólica. En fin, con este breve repaso a esos puntos que me parecieron importantes resaltar, hemos concluido este video documental sobre uno de los momentos más críticos de la historia política de Bolivia. Gracias por su sintonía. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de la hora boliviana, y me despido recordándote que, nunca es tarde para ser boliviano.